Mi niñita preciosa, este video es para desearte un muy feliz día de la niñez. Disfruta esta etapa de la vida, ya que es una parte muy importante para las personas y algo que se recuerda para siempre. Bueno, aprovecho también la oportunidad para felicitarte porque eres una niñita fantástica y con un gran corazón. Nunca te olvides tampoco de tus abuelitas, abuelitas, de tu familia, amigos y de tu historia. Que lo pases muy bien. Chao.